Bailar y gozar, ahí en la pista de baile Algo nos viene por acá, los dos fuimos culpables Vamos a complacer ahí, con mucho cariño para todos ustedes Ahí para Tomasita, ahí en la pista de baile Para todas las chicas, así que Por acá también nos viene el mix de los caminantes Poco a poco vamos a complacer las peticiones Ahí para todos los amigos Eso Y nos viene también a mover el bote mamacita Para complacer ahí, con todas las chicas Aquí poco a poco vamos a complacer Estacionando mi amor, se me da la de una lágrima No quiero verte sufrir, porque esto me gasta la estima Ya no quiero vivir Con esta pena de nada De todas formas me voy Ya no voy a cometer Querido del corazón Me voy de aquí para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenirme Y con sentimiento, compañero Lo confío es culpable Y aunque esto terminara Es la forma más cruel Lo confío es culpable No lo quiere perder Los dos hablamos de amor Pagamos por una lágrima Los dos te rimos de amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Y están llorando mi amor Se me ha derramado una lágrima No quiero verte sufrir Porque esto me gasta la estima Y ya no quiero vivir Con esta pena de nada De todas formas me voy Ya no podrás cometer Querido del corazón Me voy de aquí para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenirme Los dos te rimos culpable Lo que esto terminara De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente al vivo Por no querer perder Están donando mi amor Pagamos por una lágrima Los dos te rimos de amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima De lástima Recuérdame bonito Amor No por favor No llores Amor Te lo repito No por favor No llores Porque me voy Me voy Me voy Amor Me voy 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 Yo Undo Para la familia Quindío Para Sheila Malinza Gómez Para Alicia Mendes Llorando de querer Como un recuerdo en primer Por tu amor dulce mujer Que dijiste que O la lágrima no doy Por mi triste mejis Y el recuerdo de tu amor Y a sufrir a vivir Una larga y un desperdicio Que por vida llevaré Por tu culpa traicionada Bella y falsía Para mi semana Juan Francisco Tenetor En el comienzo Grupo Miramar Con Francisco Tenetor Salud Corrientes Para la familia López Para Cecil López Y así se baila Llorando de querer Por recuerdo en primer Por tu amor dulce mujer Que dijiste que denme Una lágrima rodó Por mi triste mejis Y el recuerdo de tu amor Y el recuerdo de tu amor Que sufrir a vivir Una larga y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionada Por tu culpa traicionada Bella y falsía Mujer 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 No hay que vacía que me dejas Con mi nada despecida Porque hoy tú te alegras Contigo se da mi vida Por favor tenos un obvígol De reinar en tu caminilla Y aunque me digas caro Damme un beso vida mía Y aunque me tienes llorando Y así no me va a importar Pues ven y te vas como tú Alguien quiere ser verdad Y el que dice de nada Que siempre adorará Que siempre adorará Que siempre adorará Pero tu amor Yo te amé Ahí verá el amigo Alasario Velázquez Ay amor A ver a Maribald No hay que vacía que me dejas No hay que vacía que me dejas Con mi nada despecida Porque hoy tú te alegras Contigo se da mi vida Contigo se da mi vida Y aunque tú te alegras Y aunque me digas caro Y aunque me digas caro Y aunque me digas caro Vos? Que siempre adorará Me digas caro Y aunque me digas caro Que siempre adorará Y aunque me digas caro Te aroraré De verdad De verdad Que siempre adorará Yo me aburrío Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Me hace ganas solo triste Y amarga desilusión Ya te fuiste para siempre Y si quiero volver Solo me darás recuerdo Lo que es nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude ver Siempre si es cielo, la luna No te pude conocer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude ver Vete, aquí te estaré Mirando por si tú Quieres volver Ya te fuiste y me dejaste Siempre y si quiero volver No te pude ver No te pude ver No te pude ver No te pude ver No te pude convencer Me molesté No te pude ver Pero no te pude querer Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!